Música Estamos aquí en la calzada de Oropeza, provincia de Toledo, donde hace ya 10 años celebramos nuestra matanza tradicional. Música La celebramos en homenaje a todas las familias que desde tiempos inmemoriales han hecho sus matanzas tradicionales en este pueblo. Celebraban su matanza no como hacemos hoy aquí, como una fiesta, sino como un método de subsistencia. Hacían las familias para, como digo, subsistir del cerdo durante todo el año y poder comer y ahora esta fiesta lo que hace es reunir a todas las familias del pueblo y los que están fuera durante el primer sábado de marzo todos los años para celebrar esta fiesta de la matanza. El desarrollo de la fiesta comienza los días previos y empiezan a preparar la matanza. Empiezan a preparar las migas, empiezan a preparar todo lo que se necesita para hacer la judía. Esos son los días previos a la matanza. El agua que beberé El desarrollo de la fiesta empieza muy tempranito, desde las 8 de la mañana con el destazado de los cerdos. A las 9 de la mañana comienzan a repartirse migas con chocolate y aguardiente para todo el público. A las 11 de la mañana comienza el asado de 5 cerdos hasta que se acaba toda la carne. Y una vez que se termina toda la carne, a las 3 de la tarde se reparten unas 2.500 raciones de judías blancas con todos sus sacramentos. Por la tarde también hay una demostración de corte de jamón y degustación de ese jamón que se corta. Se cortan 10 jamones que se reparten entre todo el público y para terminar se reparten unos 2.000 bocadillos, 1.500 o 2.000 bocadillos de diversos tipos de embutidos. Están tomando el arroz y me manda de sufrir Mucho más te quiero yo Mucho más te quiero yo Y ahí ya va la despedida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!